Suscríbete En la cabeza de Xavi hay un dilema con respecto a estos dos jugadores Vamos a comentarlo y os vamos a comentar por qué esta hipotética situación que tiene Xavi es más falsa que una moneda de chocolate Porque es ridículo y lo voy a... no ridículo, pero es la típica tontería que sale después de que, ya comenté ayer, Ferran Torres marcara dos goles contra el Pilsen y Ansu ninguno Y entonces ya empezamos a crear un debate del dilema que tiene Xavi Hernández entre los dos jugadores Bueno, vamos a comentar esto, pero antes, como siempre, te voy a pedir que si no es mucha molestia te suscribes al canal del Spiderculé Le des like, compartas con tus amigos este vídeo y te recuerdo también que en la descripción tienes un link a el canal de historias de Venom Si no lo conoces, te recomiendo, te recomiendo, recomendado por el Spiderculé que vayas a ver ese canal y le des un vistazo Tiene muchos vídeos ya publicados, tiene 30.000, más de 30.000 suscriptores La está petando, la está petando, no lo puedo decir más veces, pero la está petando Y la está petando gracias a vosotros, evidentemente Bueno, vamos a hablar de este dilema que dice que tiene Xavi con Ferran y Ansu Fati Básicamente sale este debate de Una, no hay muchas noticias de las que hablar Dos, Ferran Torres metiendo ayer Dos goles, ¿era ayer? ¿O cuándo coño fue el partido? Ahora no me acuerdo, ¿ayer o antes de ayer? Bueno, no sé si cuando jugó el Barça, no, antes de ayer Joder, ayer, ¿qué digo ayer tíos? Antes de ayer, metió dos goles contra el Victoria Pilsen Un equipo que tiene un estadio que no creo que sea mejor que el estadio Johan Cruyff del Barça B Así os lo digo de simple Para que entendáis un poco la diferencia o magnitud Entre el Barça y el Victoria Pilsen El Victoria Pilsen ha sido el peor equipo de la Champions League Y creo que ha recibido en la fase de grupos No sé, si no ha recibido 30 goles ha estado cerca Porque el Barça le metió, ya solo el Barça le ha metido 9 Estoy seguro que el Bayern también le metió un carro Y casi seguro que el Inter otro pequeño carrito Seguramente una medida de 3 goles por partido ha estado recibiendo Sin problema en esta Champions ¿Cuántos partidos ha jugado en esta Champions? 6 partidos por 3, bueno, 18 goles Mínimo ha recibido 18-20 goles en los partidos de fase de grupos Y ahora ha marcado 3 y creo que los 3 al Barça Pero bueno, o no sé, o 4 goles Bueno, que es igual que el balance de goles que tiene Y el 0 puntos en la fase de grupos El peor equipo de la Champions De esta primera fase de grupos Bueno, pero que eso es igual O sea, no me estoy burlando del Victoria Pilsen Repito, es un equipo muy chiquito Es un equipo de una categoría evidentemente inferior Y que ha hecho lo que ha podido en el grupo de la muerte Es que también, pobre, o sea, le ha tocado jugar En el grupo donde todos los equipos que querían clasificarse Que eran los 3 de arriba Claro, no podían fallar contra ellos Justamente ellos eran un poco la clave En caso de triple empate Pues había que meterle un carro al Pilsen Había que asegurarse bien Que le ganabas bien y fácil al Victoria Pilsen En caso de que hubiese luego un resultado muy apretado En cuanto a empate de puntos Como por ejemplo le ha pasado al Benfica del PSG Que eso le ha propiciado que el Benfica Por meterle el 1-6 a Gerard Maccabi Pues se convirtiera en primero de grupo Bueno, entonces el dilema Xavi es básicamente Porque ayer Ferran Torres mete dos goles Y porque el otro día también metió un gol en Liga Y claro, Ansu Fati solo lleva dos goles Y Ferran lleva cinco De los cuales los tres últimos los ha metido ahora Y si no recuerdo mal Algunos de los goles también que tiene el señor Ferran Creo que también fueron el partido El primer partido contra el Pilsen en la Champions Es decir, que acumula goles Pero contra el equipo más malo Al que se va a enfrentar el Barça Esta temporada Sin contar a quien le toque el primer partido de Copa del Rey No sea que haya una sorpresa con algún segunda B o algún segunda Si no el Pilsen ya os digo yo Que va a ser el peor equipo Al que se va a enfrentar el Barça esta temporada Ahí es donde Ferran Torres ha metido No sé si tres goles Dos ayer y uno en el 5-1 aquí en el Camp Nou Ansu Fati lleva dos goles No me acuerdo ni a quién Si os soy sincero Y mira, solo para una... Quizá Xavi tiene un dilema Porque no sabrá si poner de extremo a Ansu Fati Que lleva dos goles O a Marcos Alonso que lleva uno Cuidado, eh Cuidado que Marcos Alonso lleva un gol Y es lateral izquierdo Igual se pone a competir Y es un jugador con cierta vocación ofensiva Igual como lleva un gol más que Ansu Fati Es todo, es todo, evidentemente es coña No me está saliendo en tono de coña Parece que lo diga en serio Pero lo estoy diciendo para que veáis un poco De dónde emerge este debate ¿Sabéis dónde tiene el dilema Xavi Hernández? Xavi Hernández no tiene un dilema con Ferran y con Ansu Porque en principio Los dos Más o menos Más o menos Más allá de que Ferran ayer me tira dos goles Más o menos están rindiendo Parecido Parecido Es verdad Ansu ha jugado más minutos Ha tenido más chances Pero más o menos Yo creo que están los dos rindiendo A un nivel Bastante similar Por eso no generan dilema Yo creo que justamente Entre estos dos Xavi lo que puede hacer es Ir rotándolos Para ir viendo O sea, esto no es dilema Al contrario Te lo están poniendo a huevo Básicamente Justamente la situación Ferran Torres Ansu Fati es una situación casi ideal Porque el rendimiento No está siendo del todo bueno Pero está siendo parejo Con lo cual No tienes uno Pisándole completamente el terreno al otro Sino que ahora mismo están Para repartirse Ahora están mismo para repartirse Los minutos entre los dos Y ver a ver Cuál de los dos Acaba afianzándose mejor No solo por el número de goles Que repito Para mí es deficitario En ambos casos Sino por Sensaciones Y por lo que aportan al equipo En cuanto a asistencias En cuanto a hacer Determinadas funciones Como decía el entrenador del Burgos Estamos limitando El debate Que tiene Xavi en la cabeza Al jugador que ha metido más goles Cuando el trabajo De un delantero Podría tener Vamos a poner Cinco funciones Una de ellas es meter goles Bueno Como diría el entrenador del Burgos Para ser un buen delantero Tienes que hacer bien Las cinco funciones No solo una Que es meter goles Entonces claro Ahí está un poquito La discrepancia De por qué no podemos estar Al final Al final el entrenador del Burgos Dio una lección muy sencilla De Como os diría De argumentación Porque al final Lo que dijo es Jugar bien al fútbol No es una cosa Es hacer bien Mínimo cuatro Mínimo cuatro Claro ¿Qué te está diciendo esto? Claro que Cualquier tarea futbolística Es multifactorial No vas a poder juzgar a un tío Por una sola cosa No vas a poder juzgar a un tío Por un solo partido No vas a poder juzgar a un tío Por uno Solo una cosa Goles Una cosa Un partido No, esto no lo puedes hacer O sea, el momento en que entramos En este tipo de ejercicio Univariable Unicosa Una sola cosa Entramos en los debates Absurdos Infantiles Donde además nos peleamos Entre nosotros Por algo que es De idiotas Especialmente cuando alguien Se pone terco Con No, pero ves Ves el partido Cinco goles contra dos Ya, pero Pero es que un delantero Hace más cosas que meter goles Especialmente cuando juega en el extremo Y entonces hay que valorar El conjunto de todas las cosas Que hace un extremo A la hora de jugar al fútbol Para valorar quién realmente es mejor Porque repito Puede pasarte Que un jugador Contra un equipo fácil Te mete a cinco goles El otro no te mete a ninguno Ah, conclusión Tiene que jugar el que lleva ya cinco goles Sí, pero lleva cinco goles en un partido Ya, pero son cinco ¿Cuántos lleva el otro? Cero Ah, amigo Claro, no, tío O sea, no podemos llegar a este nivel De análisis Porque entonces nos vamos a volver Totalmente locos todos Bueno, dicho esto Dicho esto Y aquí es donde viene la clave Potencial de este vídeo Aquí viene la clave El dilema que tiene Xavi No es con Ferran y con Y con Ansu El dilema es Rafinha, amigos míos El dilema es el señor Rafinha Porque el señor Rafinha Es el jugador veterano Porque tiene 26 años Me parece Es el jugador que se ha fichado Como una estrella Ya sé que Ferran también Pero Ferran se ficha A ese premium Es decir Que se pagan 55 No solo por lo que puede aportar hoy Sino que por la juventud que tiene Por el recorrido que tiene Y la propia valoración hacia arriba Que puede llegar a tener Porque se presume Bueno, si hoy está ofreciendo este rendimiento Cuando tenga la edad de Rafinha Valdrá más que Rafinha Se supone En cambio Rafinha Ya es un jugador Que está hecho Que está contrastado Supuestamente Que pagas el premium De hecho y contrastado Pero no pagas el premium De largo recorrido Porque ya sabes Que está en el prime O sea que este es el El precio prime de Rafinha Es lo que se ha pagado este verano Ya estás en lo máximo Y este es un dilema Porque es un jugador Que compite con Dembélé Y que a día de hoy No puede competir con Dembélé A día de hoy No puede competir Por más que Dembélé Por más que Dembélé Tenga partidos raros Porque los tiene Su desempeño Y su intencionalidad Como extremo Es muy superior Incluso en los partidos raros A lo que está ofreciendo Rafinha Que por ahora Lo único que tiene Son partidos raros Es verdad que Rafinha El otro día Contra Victoria Pinzen Y contra Valencia Parece Que es un poquito Más operativo Cuando en lugar De ser tan extremo puro Se mete un poquito Al centro Y asiste Vamos a poner Que es un tío Que puede ser Un gran asistente Vamos a asumir Que tiene esa facilidad Claro ¿Cuál es el problema Que tiene el Barça? Que el Barça No tiene un lateral Ni como Valde Ni como Fancos Alonso Ni como Jordi Alba Que son de vocación ofensiva En la banda derecha ¿Por qué es importante Un lateral así? Claro Porque tú puedes hacer Lo que está haciendo Xavi Con el extremo izquierdo Que le permite Irse para adentro De hecho le obliga En muchos casos A irse para adentro Para dejarle el carril Al lateral izquierdo Para que en la profundidad La consiga No el extremo Sino el lateral izquierdo En el lateral derecho Que juegan O Koundé O O Bellerín O Sergi Roberto El único que podría tener Esa profundidad Es Bellerín Ni Sergi Roberto Ni Koundé Te van a hacer una jugada Donde van a intentar Buscar la línea de fondo Eso te lo hace Jordi Alba Te lo hace Marcos Alonso Y te lo hacen Valde Es curioso que tenemos Prácticamente Dos tipos de laterales Y ninguno Están cruzados Todos los que tienen Profundidad Están en la izquierda Y los que no tienen Tanta profundidad Están en la derecha Entonces claro El Barça no puede hacer Ese tipo de esquema Y decir bueno Vale tenemos a Rafinha No está funcionando Como extremo puro Lo pongo A jugar un poquito Para que entre hacia adentro Tenga libertad De ir para adentro Porque tiene un carrelero Que le va a cubrir el espacio Esto no va a pasar con Rafinha Y ese es el gran dilema Que tenemos con Rafinha De que le hacemos jugar Porque de momento Está siendo Muy inoperante Y repito Que Ansu Fati Que es de la cantera Con 20 años recién cumplidos Titubee a estas alturas Viniendo de una lesión Tan grosera Como la que tuvo Porque ha estado dos años Prácticamente parado Bueno Dependerá de tu nivel De paciencia Pero lo puedes Más o menos Llegar a pelotear Porque no te ha costado Nada este jugador Ahora cuando se trata De Rafinha No puedes esperar Una adaptación De tres años O de dos años Porque ha firmado Un contrato de cuatro Entonces claro Si empezamos a fichar A jugadores Tipo Rafinha Veteranos Con jerarquía A esos precios Y resulta que necesitan Un año de adaptación Tío Piensa que estamos Entonces estamos tirando Un año de su contrato Están saliendo mucho más caros Porque en realidad Los fichas para cuatro Sabiendo que te dan rendimiento tres No te está pasando Como con Lewandowski Que te da los rendimientos Del minuto uno Y dices Hombre Es que a mí el otro día Alguien me decía Es injusta la comparativa De decir claro Lewandowski Rinde desde el minuto uno Y Rafinha no Porque es injusta la comparativa ¿Dónde está la injusticia En comparar a dos tíos Que han llegado de cero Este verano Por una millonada Uno está rindiendo de puta madre Y el otro no Y los dos tienen edad jerárquica Es más Hasta te diría Que está en la edad óptima El que está en la edad óptima El que le juega a favor la edad Es Rafinha No Lewandowski Que tiene 34 El otro tiene 26 Yo creo que el dilema No es Ferran Torres Ansufati Que sabes lo que tienes que hacer Que es rotarlos El problema que tienes es Rafinha ¿Qué haces con Rafinha? O sea Con el rendimiento que está dando ¿Qué haces con este tío? ¿Cómo lo reinventas? ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo le sacas mejor rendimiento a Rafinha? El dilema está En Rafinha No en Torres Y en Ansufati Creerme que yo estoy seguro Que si algún rompecabezas Tiene Xavi en la cabeza No son los señores Ferran y Ansu El rompecabezas Lo tienen con Con el señor Rafinha Pero seguro Seguro Vamos Es que Es que no Es que no hay No hay No admite No admite Mucho análisis esto Bueno señores Nos vemos en el próximo vídeo Con vuestro amigo Decirnos para el culé Repito Si empiezas a escuchar Esto de dilemas Entre debates Ferran o Ansu No Los dos Los dos Se tienen que repartir los minutos No es uno o el otro Los dos En ese caso Ahora mismo La situación es clara No hay debate No hay dilema Son los dos Ahora si me dices ¿Y Rafinha? No, ahí si hay un debate Ahí si tenemos un problema A solucionar No digo que sea un problema Al jugador Sino que su rendimiento Está siendo un problema Y hay que solucionarlo Hay que aumentar su rendimiento Él En el cuerpo técnico Como sea A Rafinha Rafinha tiene que aumentar Sus prestaciones ¿Cómo? Ese es el dilema Ese si es un dilema Que tiene el Barça Rafinha tendría que estar En otros números En estos momentos Ya en la liga Y no está En ningún tipo De número Destacable Está destacable Por el lado Hacia abajo No para arriba Bueno señores Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Edicino de Spiderman Hasta la próxima Hasta la próxima